Back Credomatic presenta Lo que debemos saber del crédito. Los créditos se clasifican en muchas formas. Una forma es dividirlos según el tipo de acreedor. Por ejemplo, los créditos financieros. Estos son los créditos otorgados por entidades financieras como los bancos, que reciben dinero de las personas que depositan sus ahorros y realizan créditos a las personas que lo solicitan. También existen los créditos comerciales, que son los créditos en cuotas por una cantidad de tiempo que brindan otros acreedores como tiendas o almacenes, prestamistas, vendedores, entre otros. Los créditos también se pueden clasificar por el uso que se les vaya a dar. Por ejemplo, el crédito es una herramienta que permite pagar o adquirir algo que con el paso del tiempo podría aumentar su valor. Esto es invertir. Por ejemplo, usar el crédito para comprar una casa y después alquilarla para tener un ingreso adicional. Para pagar estudios universitarios. Esa es una inversión que facilitará tener un mejor ingreso a futuro con el trabajo. O para poder abrir o ampliar un negocio propio, del cual percibir más ganancias. En caso de no tener los ahorros suficientes, las personas pueden acudir a un crédito para ayudarse a costear situaciones de emergencia. Es importante recordar que es preferible enfrentar las emergencias con ahorros, de ser posible, pues así no se adquieren deudas y se evita el pago de intereses. Un crédito para consumo es cuando se pide dinero para gastos como el pago de viajes y paseos, compra de artículos de uso personal o del hogar, entre otros. Por ejemplo, cuando una persona compra un electrodoméstico en un almacén y se lo lleva a su casa en ese momento, comprometiéndose a pagarlo en cuotas que conllevan un interés. Los intereses en los créditos de consumo son más altos, por lo que es recomendable realizar estos gastos con ahorros. El crédito puede ser un gran aliado, pero es importante saber cuándo conviene utilizarlo y cuándo no.